¡Aplausos! 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 Estamos escuchando a nuestros hermanos, porque la presencia del Señor verdaderamente está aquí. Porque está su presencia increíble. ¡Aplausos! No te falta gritar mucha bendición, mucha gloria a Dios. Dios comprende su situación. Nada más de ellas que vengan hasta el punto y que vienes en el bar, que cruces tus brazos y a ojos de la gente, posteriormente, quizás nos sientan nada porque estás callada. Dios mira eso. Dios mira lo que tú haces. Dios mira tu corazón. ¡Aplausos! 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 Estaba yo incitando en el banco mirándole a la gente a mi Dios, diciendo al Señor que te diga y no sé nada. No tengo nada que ver con mi Padre. De alguna manera el Espíritu Santo ponía este versículo en mi mente. Cortí dos rellones de la Biblia, pero grande profundió hacia el cielo porque sí. Escucha este versículo. Muchas son las aflicciones del just, pero de todas ellas te liberará Jehová. ¡Aplausos! Escucha este versículo. Escucha este versículo. Muchas son las aflicciones del just, pero de todas ellas te liberará Jehová. ¡Aplausos! Escucha este versículo. Escucha este versículo. ¡Aplausos! Escucha este versículo. ¡Aplausos! Escucha este versículo. Escucha este versículo. ¡Aplausos! Escucha este versículo. ¡Aplausos! Escucha este versículo. ¡Aplausos! Pero ya estás llegando donde quiero llevar. La vida de los cristianos se ha hecho metida a prueba. ¿Sabes por qué? para arrancar lo que no vale para quitarle la cancha para quitarle los parámetros para que quitarle los parámetros porque creo que lo que has cometido en una situación difícil no cuidas más que sepas que Dios está contigo que sepas que digas gracias padre porque me estás probando y estás sacando el vertiente a la noche amén pero que en tu vida carnal en tus problemas perdonadme a un minuto en tu vida carnal en tus problemas no influyan a tu vida espiritual que lo espiritual no tiene que ver con lo carnal esto es como un aceite y el agua cuando las mezclas el aceite aunque está apunta sale arriba y el agua queda abajo así tiene que ser la vida que la vida carnal aunque estés triste aunque tengas problemas que la vida es la vida abajo pero que tu vida espiritual lucha con la Dios a los días del Señor al mundo cuando tú vives al mundo y te pintas ahí y alabas Señor te quiero, te amo te cango, te encalgo y el Señor te mira y manda a cantar a sus alzas callar, callar mirar a mi hijo que si es un problema con dificultades pero no me pide nada no sea fuera de sus problemas ahora siempre me interesa alabando la gente me está glorificando y sabes que hace el Señor nos tiene por más que descender desde los cielos vencirse y los problemas salen, salen, salen salen, salen, salen y alabando nunca más y alabando nunca más el otro día venía con mi hermano Loro en el coche y yo así me encantando una cabezadita con una cabezadita pero no me daba un sueño ni albino veníamos de Burgos y me dice el Lord ¿qué te haces? ¿Duermes? y me llenó a oro ¿y qué pides? ¿qué pides? y yo no pido nada simplemente alabas alabas que viste a su palabra a buscar el reino de Dios y su justicia y todos los demás vendrán por aquí que no hace falta que arremetas contra Dios que dice pero Señor si mira pa' aquí si mira pa' allí pero que el Señor te ha gustado de un torrón tú no te preguntes yo alaba y el Señor te ayudará y alabas cuando repitaron las muras el ejelicón no fuera poeta simplemente alabaron y le dijo cósame loco ¿qué te cuesta? para el mundo esto es pura pero para nosotros es vivir en Cristo ganancias si Dios no siente vueltas si Dios no siente vueltas gritar tocar las trompetas y empezar pipipipi y murallas al suelo que no es por las vueltas que no es porque Dios va de la igualdad es porque Dios quiere no salgo sin vueltas cuando lo busques que no sea para beneficio propio que ahora me pasó la obra pero voy a decir la vida dice una alabanza dice lo que tenemos lo que tenemos por la vida por su misericordia y por su misericordia no se está trabajando leyendo el momento de abrirse la cortina y la propia vida que sea la imagen de Dios que sea para Dios que sea para Dios decía en la escuela cuando estudiábamos ciencias hablaban del dichoso de Einstein que hizo grandes inventos científicos y él descubrió la fuerza de la gravedad que se entrega a la tierra la fuerza centrífuga la fuerza de la reacción cuando se reforce y dichos y diversas fuerzas y cuando le entregamos un premio por tantos inventos que le había hecho ¿sabes qué dijo este hombre? no dijo, es porque yo algo, es porque yo sí lo digo si él te ha dado a ver tan lejos es porque mis pies han fijado sobre hombres muy altos porque antes que él lo habían antes que él había estado investigando lo mismo Galileo, Galileo y diversos hombres o sea que no había llegado solo, no he hecho solo pero hay muchos otros y él lo reconocía así tenemos que ser de nosotros si tú estás ahí es porque Dios ha pagado tu sangre te diré una cosa tú sí que vales tú sí que sirves para Dios vales mucho vales mucho no lo dudes nunca para Dios él ha sacado su sangre cortida ha pagado un alto pez que más decidete que aunque últimamente hay muchos problemas de crisis de economía que eres el más millonario del mundo entero que tienes la gravedad más grande de la tierra le toco y rojo de un nivel sabes que te esperan sabes que me esperan sabes que te esperan el cielo te esperan el cielo te esperan calles de oro te esperan mares de cristal te esperan puertas de vergas y agajas de brillantes de rubines abiertos quiero que te digas quiero que te digas en mi imaginación para imaginar este cielo lo más que puedas y yo a esto le voy a añadir un trocito de coro y ya me bajo no quiero ser canso para que te imagines como es el cielo dice donde la noche no existe porque el sol planta madera es de jardines de plata y las flores con lindas perras la hierba es como esmeralda lo es del agua que la grieta la marchita ni se seca porque allí siempre es primavera así siempre es primavera hermano así no existe el lloro así no existe el llanto así no existe la enfermedad así no existe el dolor así no existe el bruto todo es total o sea que es fuerte y lucha para Cristo para Él no hay nada imposible Él te tiene en sus manos lo único imposible para Dios tienes que te diga lo que es es dejarse solo dejarse abandonado y olvidarse de ti eso para Dios es imposible pero en tu problema en sus manos hay solución el sol es Dios nunca se olvidó de ti tu problema en sus manos hay solución los problemas en sus manos son como una gota de agua así que es fuerte y te valiente como estuvo con hoy y te valientes que estará contigo hombre y te valientes el sol es el sol ¡Gracias!